Hola gente, ¿cómo están? Espero bien. El día de hoy voy a explicarles qué son los planos en ArcMobile, para qué sirven y dónde encontrarlos. Así que empecemos. Los planos son similares a los engramas que se aprenden al subir de nivel en el juego, pero no se necesitan puntos de engrama para usarlos y te permiten crear objetos como armas, armaduras y monturas que son mejores a los normales, teniendo en cuenta que todos los objetos fabricados con puntos de engramas tendrán un 100% de durabilidad, daño, armadura, etc. y los objetos creados a partir de planos tienen estadísticas mucho más altas como les muestro en el ejemplo. Los planos se pueden conseguir de distintas formas, abriendo cajas de suministros, haciendo misiones, dando tributo a los obeliscos o pasándote las dungueo. Para usar un plano, debes obtener todos los recursos necesarios para crear el objeto deseado y pulsar sobre el plano en tu inventario o en el inventario de la estación de construcción correspondiente, ya sea la herrería o el fabricante. Los objetos con mayor calidad pueden tener un coste de fabricación mucho mayor que las versiones primitivas. Los planos se pueden encontrar en seis calidades con colores y estadísticas distintas, primitivo, la misma calidad que los obtenidos con engramas, de color blanco. En ruinas, de color verde. Aprendiz, de color azul. Jornalero, de color morado. Creador experto, de color amarillo. Y ascendente, de color celeste. Espero les haya servido la explicación. Si quieren que haga un tutorial o explique algo sobre ArcMobile háganmelo saber en los comentarios y recuerden dejar su like y suscribirse.